Música 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 ¿Está bien? ¡Vamos! ¡Eso es el salón de esta noche! ¡Eso es el salón de esta noche! ¡Eso es el salón de esta noche! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades Francisco! ¡Ahí está el salón de esta noche! ¡Eso es el salón de esta noche! ¡Ahí está el salón de esta noche! ¡Eso es el salón de esta noche! ¡Sí, sí, sí! Muchísimas gracias señoras y señores amas y caballeros en esta noche